Y frente a los tres pescadores que permanecen desaparecidos en el sector del río Naya, la personera distrital indicó que deben denunciar para que las autoridades inician con el procedimiento de mis piedad. Preocupada se mostró la personera distrital Ingrid Arroyo ante los anuncios de posibles desapariciones de tres pescadores en el municipio del Naya. Dijo que ante el dolor y la incertidumbre de los familiares, las autoridades deben buscar mecanismos de inmediato para dar con las personas y sancionar a quienes los perpetuan. Lamentar este flagelo porque como hemos sido reiterados, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que comporta rupturas tanto de los lazos familiares como el dolor y la incertidumbre que se tiene sobre esa persona que ha sido reportada como desaparecida. Y de alguna manera lograr que en materia de investigación y judicialización se logren los cometidos finales como es sancionar a quienes están perpetrando estos hechos. La funcionaria ante esta alerta señaló que el silencio ronda en el sector pesquero, pues nadie quiere dar algún tipo de información por temor a convertirse en nuevas víctimas de los delincuentes. La gente no denuncia, sino que tenga que irse a otro tipo de acciones como el desplazamiento forzado o en algunos casos tener que legalizar lo ilegal, como yo le he dicho, que tienen que irse hacia fuerzas oscuras para que de alguna manera sean ellos los que tengan que tratar de solucionar los problemas. Entonces nosotros hacia donde estamos apuntando, esa no solamente trabajar desde la institucionalidad con la denuncia, sino que sea una cultura ciudadana, que todos no ser indiferentes a la problemática que se vive en la ciudad, sino que tenemos que colaborar con las autoridades para que de alguna manera desde allí se puedan lograr resultados efectivos. Dijo que la desaparición forzada se viene trabajando a través de las unidades de justicia y paz por su avance tecnológico para dar una respuesta clara a las familias de los desaparecidos.